Bueno, hola cositas guapas, ¿qué tal vayas? Mi nombre es Naki Kupa, como bien saben y estamos de regreso una vez más con el escritor continuando con esta increíble historia all the way hemos iniciado hace muy poco el capítulo 16 y hasta ahora ha habido tantos momentos bellos como la verdad descorazonadores como en el último episodio But, but, creo que ante toda adversidad aún hay un brillo de esperanza porque ahora ya nos han sacado el tema con referente a la demanda hacia George después de todo el asunto con Lucas y la azotea I am nervous, estoy temblando, como no pueden tener ni siquiera ni la menor idea ante esta circunstancia pero there's hope, al menos es lo que yo quiero creer porque George necesita un abogado y ahora no he podido evitar darle cientos de vueltas con referente al hecho de que Robert ya hemos mejorado bastante la relación entre Lucas y él después de todo lo sucedido entonces I'm wondering, realmente me estoy preguntando si no habría alguna posibilidad de que Robert pudiera ayudar de alguna manera en esto I'm nervous, simplemente estoy nerviosa, simplemente quiero ver qué sucede I don't know, I have many, many feelings ya pensaremos en algo, sí pronto comienza a trabajar en la editorial nuevamente, eso nos ayudará no tienes que preocuparte por... sí tengo estamos juntos en esto, George tu dolor es mi dolor y tus problemas son mis problemas no te atrevas a decirme que no me preocupe es solo... de verdad odio depender de otros en eso coincido, en eso coincido, en eso coincido no es depender si yo lo ofrezco y te obligo a aceptarlo ¿y cómo me obligarías? puedo usar diferentes métodos me acerco a su oreja y comienzo a susurrarle, rozando con mis dedos su pecho de seguro alguno puede servir I'm just saying ah, sí sí no sabes el poder de convencimiento que tienen los Pain jajajaja pues tendré que testear el terreno, ¿no? probablemente jajajaja me acerco a su oreja y le beso pero por ahora, mientras más temprano lidiemos con los problemas más temprano saldremos de ellos ché, qué burla ¿conoces a algún abogado confiable? mmm... no en realidad este es un gran desastre así que dudo que pueda encontrar alguna tarifa que no haga gritar a mis bolsillos hacer algo como eso siempre, siempre es... ¡ah! ¡venga! ¡ah! excuse me algunos se equivocan enormemente con las weas espera bien Lucas lleva la misma realización que yo sí Robert es abogado ¿qué sucede? me pregunta reconociendo el cambio de mi rostro pues... pienso antes de decirlo no quiero tomar alguna solución a la ligera aunque solo sería una sugerencia, ¿no? come on, Lucas piensa que esto podría suponerlo todo Robert Robert es abogado no puedo hacerte eso no está bien él es abogado y uno de los buenos según lo que sé desde que se graduó de la universidad y comenzó a trabajar ha ganado todos sus casos ¡qué partidado, ¿no? sí, sí, di que sí di que sí di que sí pero no quiero hacer algo que te haga sentir mal George no lo haría Robert y yo no sé lo que somos ahora pero siempre sé que he podido contar con su ayuda cuando de verdad la he necesitado y ahora quien requiere esa ayuda eres tú por supuesto que no me hará sentir mal ¿estás seguro? sí sí como en verdad importa verdaderamente vale, vamos es por nuestro George y solo aporta un cambio de diálogo vale esto está claro está claro está claro mamón sí sí sin más no mucho no porque sea mal abogado sino más bien le daré una llamada a Laura y pediré su número solo espero que esto no me arrastre de vuelta a donde estaba antes de venir a Lambert luego de un par de pitidos desde el teléfono de George la voz de Robert coge el teléfono hola Robert Williams ¿con quién hablo? Robert su voz se detiene drásticamente casi como si le hubieran capturado la garganta Lucas hola hola ¿está todo bien? sabes por completo que no te llamaría si no fuera algo importante ¿no? ¿hay alguna posibilidad de que nos podamos encontrar en algún lado? le pregunto intentando rehuir los sentimientos sí sí sigo en Lambert en uno de los departamentos cercanos ¿cómo estás? ¿necesitas algo? no solo miro a George buscando qué decir ahora él gesticula con la boca diciendo tranquilo seguiré hablando pero Robert lo hace antes que yo Lucas ¿necesitas que vaya para allá? no no tranquilo puedo estar allá en media hora miro a George nuevamente sin saber qué decir pero lo que menos quiere él es ser una molestia puedo verlo en su expresión insegura así que él tiene mucho menos idea de qué hacer ahora aún así debo admitir que la predisposición de Robert en ayudar con lo que pueda es de alguna manera conmovedora ¿podrías hacerlo? por supuesto estaré en el edificio en media hora vale Lucas Robert se detiene luego de decir mi nombre como indeciso de qué decir estaré allá en unos momentos cuídate y tú cuelgo el teléfono algo me dice que quería decir algo más doy un suspiro de cansado las cosas siguen incómodas entre nosotros lo siento no te disculpes grandote no dejes que eso se interponga ¿sí? lo que pasó con Robert es algo que no intervendrá en esto lo que es importante ahora es conseguir ayuda y si Robert no puede darnosla al menos sabrá quién sí podrá o guiarnos en el proceso yep gracias Lucas George me toma y me acerca a él enredándome en sus brazos gracias por todo lo que has hecho por mí no es nada grandote sí lo es es mucho permanecemos unos momentos en el abrazo hasta que George decide romperlo para besar mi frente esto es algo realmente importante para él no puedo dejarle solo menos ahora sadly por favor que esto dé algo que esto dé algún resultado Robert llegó unos minutos antes de lo acordado extraño considerando que nunca fue demasiado organizado o puntual al ver que lo recibimos en el apartamento de George y no en la azotea su rostro pasó de preocupado a triste no indago no hasta que se fijó en las cintas amarillas cerrando el paso a las escaleras que dan arriba lo lamento Lucas dijo con una expresión oscura sí ¿qué tal estás tú? bien la azotea quedó completamente perdida pero miro hacia donde se encuentra grandote dentro del apartamento George nos sacó a Mico, Donald y a mí vivos Dios mío con una mirada ansiosa Robert se acerca y titubea en corroborar que me encuentro bien físicamente dudoso de cómo me sentiría con ello fui a verte al hospital los días que estuviste ahí pero no despertabas nunca sí George me comentó que fuiste todos los días sí ¿están bien tus quemaduras? sí, yo esto de por sí ya es difícil la mayoría ya sanaron responde George por mí gracias pero seguimos tratándolas Dios, Lucas Robert parece ansioso no me extraña no me extraña esté pasando por tanta ansiedad el pobre hombre quiere hacer algo pero se está reprimiendo estoy bien aún así no te llamé por eso pasa le invito a George solo por favor por favor ¿quieres una taza de té o café? gracias te estaría bien ¡ah! es de los míos ok grandote se dirige a la cocina y comienza a hervir agua invito a George a sentarse a uno de los sofás él me sigue dando un profundo suspiro ¿estás viviendo aquí ahora? sí George me acogió cuando salí del hospital joder Lucas sí yo no mira si necesitas algo solo dímelo ¿vale? gracias el ambiente está tenso George apúrate bueno Robert interrumpe el silencio estoy aquí para lo que necesites vale ¿Donald? ¿cómo está él? está dormido desde el incidente no ha despertado se golpeó muy duro en la cabeza las puertas del recibidor se le cayeron encima gina y los doctores le están cuidando está en buenas manos sí solo espero por favor por favor Donald tiene que salir bien Donald tiene que salir bien por Dios si no me da algo es un ancianito y todavía tiene mucho por vivir George llega con una taza de té y una de café ofreciéndolas a Robert y a mí respectivamente una vez se sentó George y yo comenzamos a decirle por qué es que le habíamos llamado dada la naturaleza de la demanda y las dudas que la envuelven tuvimos que dar bastantes detalles desagradables quien habló fui quien habló fui mayoritariamente yo desde que no quería que George volviera a pasar por lo mismo contando la historia una vez más Robert dejó que habláramos asintiendo de vez en cuando dando gestos empáticos cuando llegamos a la parte en donde decíamos entonces estábamos pensando en si podrías decirnos cómo empezar Robert miró hacia el piso y comenzó a hablar tendré que ser sincero el panorama luce un poco complicado usualmente en las demandas de esta clase se le suele dar prioridad a la madre tiene razón tiene razón en especial cuando es ella la que posee la custodia tiene mucha razón pero debe de haber algo que podamos hacer si lo hay Lucas siempre hay algo que se puede hacer Robert coloca los codos en sus rodillas primero que todo muchas gracias por confiar en mí por favor ya es parte de la familia Koopa vengase pa'cá hombre no puedo ni imaginarme lo duro que ha sido esto para ti George así que prometo hacer mi mejor esfuerzo para ayudarles en lo que necesiten gracias responde George claramente afectado por revivir todo otra vez comencemos con lo básico y lo más importante continúa Robert mirando directamente a George en un juicio tú eres completamente inocente hasta que se pruebe lo contrario justo de hecho esto siempre es una de mis leyes generalmente en algo no voy acusando a nadie hasta que realmente se demuestre lo contrario en algo I don't like that usually no es tu obligación probar que no lo hiciste es deber de la fiscalía el intentar probar que sí lo hiciste y tengo más que claro que no fue así George se asiente desganado pero por mucho que la fiscalía deba probarlo la labor de tu abogado será defenderte ante esas acusaciones defenderte con hechos y verdades es por eso que debemos conocer todas las pruebas que se usarán en tu contra para así poder formular una defensa estable que pueda desabaratar el argumento de la fiscalía joder me siento como en verdad una hueá de abogados eh entonces no debe de ser tan complicado afirmo algo dudoso George no lo hizo si decimos la verdad tal cual acaso no se resolverá todo me gustaría decir que es así de simple Lucas pero no siempre lo es verdad ustedes estuvieron atentos por ejemplo cuando fue lo de la hueá de Johnny Depp por dar un ejemplo a ver yo lo acabé viendo y demás o al menos algunas cosas porque eso estuvo por toda hueá viviente e incluso tuve vídeos recomendados en Youtube sobre ello ya que Johnny Depp es uno de mis actores favoritos en muchas películas honestamente en damn en damn eso fue wow puramente sin palabras la verdad si tengo que decirlo yo misma los juicios para mi son un tema complicado supongo que los prefiero a lo estilo Ace Attorney sé que no son realistas vale I fucking know pero es que damn son muy tensos para mi es muy 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 tenso solamente de ver el estrado las hueas el juez ahí de frente y como está colocado todo mamón yo estaría muy nerviosa yo estaría los nervios a flor de piel aunque fuera inocente a veces hay cosas que te incriminan evidencia circunstancial un mal movimiento una hora en que desapareciste en tu hogar sin que nadie te viera una palabra puede destruirlo todo es por eso que una defensa debe estar muy bien preparada aún así concuerdo con lo que dices George no lo hizo la verdad es lo que te hará salir de esto ¿cuáles son las partes malas? pregunta George casi lanzándose a aceptar lo que Robert tenga que decir Robert por favor bebé la naturaleza de la demanda es complicada esa clase de cosas de las que te acusan son realizadas en privado cuando nadie cuando nadie ve true y si alguien planea demandarte por ello es porque creen tener pruebas de lo que de que lo hiciste y una de esas pruebas podría ser el testimonio de tu hija o usar a la propia hija en su contra no no se atrevería no se atrevería se me llena el corazón al escuchar sus palabras George no dice una sola palabra sin embargo podríamos usar eso a tu favor tu hija es quien sabe la verdad tratar con niños en un juzgado es complicado generalmente se hace a través de algún intermediario profesional como un psicólogo infantil es por eso que la posibilidad de que haya algo más en este caso es completamente evidente para mí ¿qué quieres decir? tu ex esposa tiene la certeza de que ganará eso quiere decir que tiene la certeza de que lo hiciste o de que puede probar de que lo hiciste y tomándonos desde el punto de que no lo hiciste la única forma de inculparte es con una mentira joder tiene razón y por lo que me dices su abogado ya debe tener las pruebas que considere necesarias es por eso que es imperativo buscar por todos lados cómo rebatir esas pruebas ¿cómo hacemos eso? diciendo todo lo que saben Lucas todo lo que hiciste ese supuesto día George todo lo que recuerdes todos quienes te hayan visto cámaras de seguridad testigos boletas comprobando que estuviste en cierto lugar a cierta hora todo pero recuerda esas cosas no las puedes compartir con nadie a excepción de quienes estamos aquí de lo contrario puede usarse en tu contra ni siquiera sé qué día creen que lo hice dice George con una voz descarrada cansada joder ¿para cuándo es la citación? para el sábado 19 de enero unas dos semanas más Robert se frota la barbilla pensando no tienen un abogado, ¿cierto? ni niego con la cabeza es raro me llama la atención que al hablar de George Robert también me incluye a mí no tenemos Robert parece pensar un poco pero rápidamente su expresión es reemplazada por decisión si ustedes me lo permiten y así lo desean yo podría ser su abogado oh Robert ambos tanto George como yo le miramos perplejos no les costará nada y prometería hacer mi máximo esfuerzo para solucionar este horrible embrollo no no puedo simplemente no pagarte por favor interrumpe Robert esto no es solo un simple trabajo esto es como Robert me da una mirada fugaz esto es ayudar a la familia salvaste la vida de Lucas hace un par de días y estoy eternamente en deuda contigo las palabras de Robert suenan sinceras melancólicas solo no se siente bien usar de esa manera tus esfuerzos no me estarán usando yo se los estoy ofreciendo y me gusta creer que fui el mejor de la universidad es cierto puede haber sido un escroto en el arte pero para este tipo de cosas Robert siempre fue el mejor de todos George parece aletargado acongojado algo me dice que se siente inútil viendo que todos deben ayudarle inmediatamente intervengo George espero a que me mire a los ojos no estamos haciendo esto porque seas un bueno para nada estamos haciendo esto porque tú nos diste algo antes porque eres de la familia y debemos ayudarte y por sobre todo eso queremos ayudarte queremos que salgas de toda esta estupidez queremos que vuelvas doy un suspiro profundo queremos que vuelvas a abrazar a tu hija George cierra los ojos reprimiendo sus emociones batallando por salir no te forzaré a aceptar la oferta pero estoy aquí por si quieres aceptarla gracias a ambos por supuesto grandote Robert él se lo piensa un poco mirando hacia sus piernas y entrecerrando los ojos hasta que abre su boca y habla ok lo acepto Robert asiente te prometo que haré lo que esté al alcance de mi mano para ayudarte a salir de esta gracias Robert le miro agradecido muchas gracias ambos bebimos nuestras bebidas hasta que se acabaron conversando de detalle sobre el juicio que Robert necesitaba saber respondíamos sus preguntas lo mejor que podíamos mientras yo intervenía cuando veía que George no podía acabar la frase Robert una vez era hora de despedirnos los tres nos levantamos y mientras George llevaba las tazas a la cocina aparté a un lado a mi amigo de la infancia y le dije sé que las cosas han estado escocidas entre nosotros no sé cómo todo continuará pero gracias gracias por hacer esto eres mi familia Lucas y ahora él lo es también y la familia se cuida entre ellos gracias gracias Robert gracias de veras you are a great dude las semanas avanzaron rápido casi tan rápido que ninguno quiso aceptarlo cuando era el día en que George debería ir a la primera audiencia espérate que también vamos a tener caso a lo abogado por aquí yo ya había entrado al trabajo y los chicos me recibieron con una sonrisa y un abrazo Chester incluso me llevó mi café favorito pero en este día en este momento lo único que rondaba en mi cabeza es lo que estaba a punto de suceder wow generalmente diría mamón que guapo te ves en verdad diría lo guapo que te ves pero coño si no fuera si fuera en mejores circunstancias solamente George estaba vestido con una camisa de botones una corbata y un terno de tela negro a diferencia de su usual estilo informal podía notar el estado nervioso en el temblor de sus manos no lo reflejaba en el rostro pero el resto de su cuerpo no lo acompañaba reordenando su corbata mal puesta me acerqué a él y le miré directamente a los ojos diciéndole todo saldrá bien Robert había estado reuniéndose constantemente con George para discutir temas relevantes a la audiencia y mencionarle lo que habría conservado con el abogado de Jess conversado perdón le traspasaba la información y llegaban a acuerdos que dejaran tranquilos a ambas partes nos estaba esperando fuera del edificio luego de darle un abrazo ambos salimos del apartamento y bajamos al primer piso we can do this podemos hacer esto we can la ausencia de Donald era extraña le había visto tantas veces despedirnos por esta gran puerta blanca que ahora ya no está simplemente es raro e innatural Gina y los doctores han hecho grandes esfuerzos por seguir evaluando su salud pero debido al golpe de su cabeza con las grandes puertas de la azotea estaba en estado de coma otra persona nos despedía del edificio solo por favor please fuera de este Robert nos esperaba en su automóvil vestido al igual que nosotros formal con un terno azul y camisa abotonada blanca invitándonos a subir el viaje fue tenso todos sabíamos lo delicado de la situación y ni siquiera Robert se atrevía a hablar para tratar algo importante todo ya había sido conversado las cartas ya casi estaban sobre la mesa solo por favor recen recen lo pido lo pido este hombre merece ser feliz nos recibió una sala de unos 5 metros por 7 revestida con madera con la pared izquierda recubierta de ventanas y la derecha de concreto una especie de rejilla que llegaba hasta mi cadera separaba los asientos para el público con la parte querrellante y la selección del acusado George y Robert avanzaron hasta ahí mientras yo me quedé atrás sentándome al lado derecho a espaldas de los chicos en la habitación había pocas personas no reconocí ningún rostro ningún rostro excepto uno Jess sentada al lado izquierdo de la habitación ay ya es que hasta me da asco verte mija antes de que se diera cuenta de que yo estaba ahí su rostro parecía ser serio y duro pero cuando sus ojos descubrieron mi presencia algo cambió what? ooooh que? la aparente seguridad que denotaba pronto fue drenada por una mirada de pies a cabezas despectiva y pasmada la mujer parecía enfadada incómoda con verme aquí vale creo que es definitivo creo que es definitivo I think it's definitivo no sé cómo se juntaron entonces ambas weas pero Jess contrató a los sicarios que se haya sorprendido de ver la presencia de Lucas ahí quiere decir que estaba esperando que no estuviera porque pensaría que estaría muerto después de lo del edificio o al menos hospitalizado which means lo cual quiere decir al menos de que Jess quería librarse de él ahora el motivo I don't fucking know verdaderamente que esperaba sacar personalmente creo que si reuniéramos todas las pruebas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo con esta mujer ya hasta le quitarían la custodia de la hija pero bueno yo tampoco soy una experta en leyes no sé qué carajo le sucede a esa mujer conmigo una vez pasaron unos minutos la jueza una mujer de poco más de 40 años dio inicio a la audiencia por favor ambas partes se presentaron dando sus nombres completos e identificándose como representantes de creyente y acusado una vez Robert y los abogados se presentaron la mujer pidió el nombre completo de George los datos de su identificación su fecha de nacimiento y el domicilio la forma de hablar de la jueza era casi autónoma como si estuviera tan acostumbrada a lidiar con este tipo de cosas que ya el alma se le había escapado hace mucho a un caribe cálido y soleado no me extrañaría que la mayoría de los jueces estuvieran igual sabes algo en eso me molestaba George, Robert y yo estábamos aquí completamente entrelazados con la resolución de todo esto mientras que las partes institucionales los otros abogados y la mujer sentada frente a todos parecían simplemente envueltas en una situación de la que pronto querían escapar la audiencia no duró mucho los abogados del lado izquierdo expusieron los supuestos hechos con una autonomía y frialdad que resultaba chocante sus palabras fueron tajantes y explícitas explicando como supuestamente George había abusado de su hija en el momento en que escuché lo que decía todo mi cuerpo se estremeció podía ver el dolor recorrer el cuerpo de George quien agachaba su cabeza en lamento no tienes nada que lamentar tú no has hecho nada malo no lo entiendo simplemente no lo entiendo y dudo ser capaz de entenderlo ¿cómo podría alguien acusar a George de semejante atrocidad? George lo lamento tanto cada vez que los abogados de Jess terminaban de exponer los hechos la jueza preguntaba a Robert si tenían alguna cosa que agregar u objetar no su señoría respondería él con cada segundo que pasaba George parecía hundirse más y más en un profundo y solitario agujero confío en Robert confío en Robert él debe de saber lo que está haciendo uno que le destruía que le hería tan profundamente de tan solo mirarle tengo que hacer mi máximo esfuerzo para que no se me escapen las lágrimas solicitamos la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercamiento tanto a la víctima como a la madre dijeron al estrado George no podría acercarse a su hija nuevamente la jueza preguntó a Robert si la defensa presentaba cuestionamiento respecto a las medidas cauteladas no su señoría respondió la audiencia no duró más de 30 minutos pero George pude ver en la posición de sus hombros que se encontraba destrozado se pone término a la audiencia fue la frase que finalizó el primer proceso de esta maraña de hechos y verdades todos los presentes se levantaron de sus asientos incluyendo a Jess al pasar a mi lado por el pasillo central ella me miró a los ojos esbozando un rostro frío y seco casi como casi como deseando mi muerte ella lo hizo ella está George salió de la sala de forma automática estaba en otra parte sus ojos no se centraban en nada y tenía la mirada fija en el suelo ven le dije colocando mi mano en su hombro vamos a casa pero repentinamente sus ojos se agrandaron y su cuerpo se tensó con la vista centrada en el fondo del pasillo fue entonces cuando vi su cabellera ondulada y marrón ceniza llevando un vestidito púrpura zapatitos negros y sosteniendo un osito de peluche con su mano izquierda la niña a la que George más adoraba en el mundo caminaba alejándose de nosotros de la mano de su madre George estaba helado paralizado completamente inmóvil viendo como su corazón se alejaba de él sin que siquiera se hubiera dado cuenta de ello podía ver el grito atascado en su garganta las lágrimas abarrotadas en sus párpados ahí estaba su pequeña el único ser por el que George sería capaz de llorar montañas pero se estaba alejando y esta vez otra persona había decidido por él que no sería capaz de verla this is fucking unfair this is fucking unfair cuídense mucho dijo Robert una vez bajamos de su automóvil frente a nuestro edificio si le respondí preocupándome de que George no cruzara la calle sin antes fijarse de que se aproximaba un autobús adiós Robert se alejó y doblando en la esquina del edificio en donde hace poco menos de un mes dos tipos me golpearon desapareció de nuestras vistas subimos al apartamento sin mucho más que hacer espero que saque algo espero que Robert pueda ser capaz de ayudar abrí la puerta con la copia de la llave que George me había entregado hace unas semanas pero al momento de entrar y cerrarla él se detuvo en seco apenas respirando sus hombros comenzaron a mecerse con ligeros temblores y agachó la cabeza de inmediato su respiración se volvió entrecortada y sus manos se volvieron puños fuertemente apretados George estaba llorando me acerqué a él por delante y coloqué ambos brazos rodeando su cuello llevando su cabeza tambaleante a mi pecho sus hoyozos jamás subieron de intensidad pero falló en el intento de enterrar lo que sentía una vez más lentamente froté mis manos en su nuca y espaldas mientras él mantenía sus brazos formando una X en su pecho el dolor el desgarro en sus útiles susurros me parte el alma en millones de pedazos y de tan solo pensar en que lo que me está transmitiendo ni siquiera le llega a los talones respecto a lo que siente su corazón en este momento Dios te quiero George fue lo único que fui capaz de decirle te quiero las palabras no salían de mi boca estaban estacadas por la figura del hombre fuerte y macizo que había decidido darme su vida un hombre ahora destruido por la sencilla imagen de una niña de cabello ondulado alejándose de él los sollozos no se detenían con cada segundo que pasaba un trozo del alma de George se desprendía y caía en la oscuridad del vacío y yo no podía hacer nada más que abrazarlo era tan horrible tan cruel por qué le sucede esto por qué dentro de todas las personas esto debía sucederle a George no lo entiendo qué quieren de él llantos dolor su vida no puedo hacer más no puedo hacer promesas no puedo pronosticar un futuro que no existe sólo puedo estar aquí para él sosteniéndole mientras su cuerpo se desmorona y su corazón se tuerce de dolor sólo puedo abrazarle y dejar que las lágrimas arranquen su angustia no puedo hacer más que eso abrazar a un hombre destrozado por ser incapaz de recuperar lo que alguien le arrebató esa mujer me va a oír pero como no hay nombre mío y de todas las cositas guapas aquí al frente let's go como un padre a sus hijos capítulo 17 you can't do that fucking shit to me joder eso me acaba de doler me acaba de doler enormemente ver esa imagen pero muchísimo el mundo rara vez te da lo que quieres justo considerando si los caprichos de cada ser humano se cumplieran todo sería un caos siempre debe haber ganadores como siempre debe de haber perdedores así es la vida y nuestros padres nos enseñaron a acostumbrarnos a ella pero un padre enseña lo que les enseñaron a ellos y rara vez nos heredan la aceptación del fracaso supongo que es humano el no aceptar un final infeliz el querer mejorarlo a pesar de lamentar las decisiones que nos llevaron a ello decisiones que nosotros mismos escogimos o que a veces otro escogió por nosotros han pasado poco más de dos meses desde la primera audiencia y a pesar de que no ha sido algo horrible si ha habido bastantes ocasiones en las que no lo hemos pasado bien principalmente George que no es capaz de ni de acercársele a su hija por culpa de una probable mentira no puedo ni imaginar lo terrible que se debe sentir sé que no le gusta mostrar debilidad pero incluso cuando su personalidad lo ha formado de esa manera puedo ver cómo ha intentado abrirse conmigo un abrazo tuyo me basta me dice cuando se siente mal realmente parece servirle puesto que luego de descansar juntos en el sofá por unos momentos su semblante se ilumina y vuelve a ser el mismo aún así nadie debería pasar por esto nadie 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 por recargarlo más joder el jam es ya medianoche y el frío del invierno se está desvaneciendo poco a poco gracias a los cálidos vientos de la primavera los árboles están brotando nuevos mantos verdes y las flores vuelven a colorear el parque frente al edificio 42 aún así jorge no se despega de mí su brazo descansa en mi costado y su pierna está literalmente sobre las mías permitiéndome sentir con mi espalda toda su barriga y pecho no es una queja todo lo contrario quizás llegue un día en donde le tenga que pedir mi espacio pero ese día definitivamente no es hoy lo he dicho otras veces estar tan cerca de jorge me hace sentir querido protegido como si nada en el mundo pudiera sucederme y el ver que me abraza inconscientemente al dormir simplemente es un sentimiento que me llena el pecho y el estómago de cosquillas jamás se lo he pedido es algo que nace completamente de él es por eso que sé que todo lo que dice es cierto la habitación está oscura y el aire un tanto frío entra por mi nariz causándome picor en la garganta de todas formas bajo la manta y el brazo de jorge mi cuerpo está cálido a contraste con mis oídos el suave ronquido de grandote me relaja y me hace sentir en paz conmigo mismo el nivel de relajación es máximo a pesar de que sé que la vida no es perfecta recuerdo el día en que llegamos de la primera audiencia jorge no podía dormir ninguno de los dos podía la noche se alargaba y su abrazo nunca llegó no sabía si actuar o dejarle su espacio había tenido un día horrible y le acababan de decir que no podía ver a su hija quizás en cuanto tiempo más su cuerpo era diferente su respiración era diferente me daba la espalda así que no podía ver su rostro tenía los brazos cruzados pero sabía que seguía despierto así que tomé una decisión extendí mi brazo y tal como él lo había hecho cada vez desde que llegué del hospital lo dejé caer suavemente en su costado y le abracé desde la espalda al pasar unos segundos su mano se colocó sobre la mía y comenzó a acariciarla con sus dedos finalmente dando un suspiro profundo casi pude oír el dolor escapándose de sus pulmones los días siguientes a la primera audiencia Robert se reunió varias veces con George para discutir asuntos importantes relacionados con el juicio había iniciado una época de investigación que duraría 60 días a juzgar por la evidencia ya presentada Robert se encargaría de todo inició su propia investigación de los hechos y desde que esta puede ser realizada por cualquier persona me ofrecía ayudarle con todo lo que necesitase oh él aceptó y aunque las cosas seguían raras entre nosotros de alguna forma logramos recuperar cierta fluidez en nuestras conversaciones jamás iba a volver a ser como antes pero lo hacíamos por George y no hay nada que no haría por él reunimos pruebas al igual que la fiscalía la rehabilitación de George con el alcohol es una prueba firme ¡hey! let's go puesto que según Robert probablemente saquen a luz ciertas raíces que hayan tenido lugar cuando Grandote aún vivía con Jess respecto a la pequeña el juicio sería algo delicado una psicóloga sería la encargada de entrevistarla y verificar rasgos de alguna especie de vulneración si es que estamos en lo cierto o la psicóloga descubrirá que no sucedió nada y declarará o mentirá e inculpará a George lo que en ese caso sería complicado otras pruebas que necesitaríamos eran respecto al día en que supuestamente sucedieron los hechos porque no sabemos siquiera cuándo fueron los hechos ¿no? o espera la declaración de la fiscalía en la primera audiencia afirmaba que todo había ocurrido el día 2 de noviembre alrededor del mediodía ok 2 de noviembre quedémonos con eso chicos ahora que lo pienso si Jess incluso quería algo así y a lo mejor querría aprovecharse de George inculpándolo de que aún no no se había rehabilitado con el alcohol y ese tipo de cosas a ver el alcohol en sí sé que es una buena fuente de combustible como para producir fuego pero recordemos que de hecho el apartamento de Lucas para quemarlo fue lleno pero lleno de alcohol I'm just wondering si incluso Jess tenía la idea de decirles hagan esto porque a lo mejor así pueden inculpar a George incluso referente a ese acontecimiento I don't know I don't know en verdad o si realmente directamente quería quitarle del mapa que también es lo más seguro a ver pero supuestamente George se habría llevado a Sofía de la casa de Jess y lo habría hecho pero había algo extraño en eso algo que no me cuadraba y en el momento en que discutimos todo George no parecía en condiciones como para recordar algo que habría sucedido hace tres meses así que esas serían básicamente las pruebas que necesitaríamos encontrar uff la rehabilitación de George cualquiera sea el reporte de la psicóloga que entrevistaría a su hija y hechos que corroboren que George no estaba en el lugar que afirma la fiscalía ese 2 de enero a mis adentros había algo que seguía molestándome algo extraño y cuando pienso en ello otra vez hay un rostro en específico que se forma en mi cabeza el rostro de Jess es como ver un huracán desde arriba por fuera hay una especie de violentas colisiones y relámpagos y en el centro está ella desde el día en que me encontré a George en su apartamento medio desnudo diciéndome lo que le acusaban de haber hecho desde ese día hay algo que no me cuadra con ella guacuripido quizás sea un prejuicio motivado por mis preferencias personales pero es seguro que hay algo extraño ahí y desde que ocurrió lo de la editorial que por cierto gracias a ello tengo una bonita cicatriz en la mejilla izquierda las malas vibras que recibo de su pensamiento solo han incrementado no le culpo luego de la audiencia laura había estado visitándonos por varios días nosotros también fuimos repetidas veces a la casa de gaby para cenar algo junto a chester uniéndosenos y fueron buenos momentos pero luego de unas semanas en lambert todo tuvo que tuvo que regresar donde nuestros padres dale mis saludos le dije al despedirla en la estación de autobuses antes de que se fuera solo me sonrió y me dijo lo haré ay no espero que esté bien la pequeña por lo tanto el contacto que hemos tenido con ellos no ha sido mucho más que encontrarnos en ocasiones al azar o los mensajes de cada día seguimos viéndonos de vez en cuando y buscamos momentos en los que podamos reunirnos pero supongo que no todo es fiestas y comidas y Donald su situación no mejora ni empeora desde que sucedió el incendio no ha despertado los doctores nos dejaron claro que ante este tipo de lesiones jamás se sabe lo que puede suceder en especial si es un ancianito como él venga venga Donald you can fucking do it ya de por si es un milagro que esté vivo solo espero que pronto pueda regalarnos esas sonrisas que le alegran el día a tantas personas ah y al fin logré comprarme un nuevo teléfono no fue uno de los costosos puesto que necesitamos cuidar del dinero pero al menos ya soy capaz de comunicarme por internet nuevamente ahora reposo al lado de George dormido a mis espaldas sosteniéndome con sus brazos como siempre lo hace cuando duerme su cálido cuerpo roza con el mío recorriéndome por completo de arriba a abajo puedo sentir su viente presionándose contra mí y cierta otra cosa también bueno pero eso no es importante ahora mismo la sensación es excitante de no ser porque estoy sonoliento y de que él ya está dormido ya habría intentado alguna clase de movimiento pero controlo mis impulsos y me dejo llevar por la sensación de bienestar que me produce su cercanía aferrándome a eso para encontrar el sueño que se había alejado de mí hace unos momentos todo esto y mucho más se ha cruzado por mi mente los últimos 20 segundos vaya arreglo orquestal de pensamientos hasta a mí me pasa hasta a mí me pasa el cuerpo de George pronto me relaja lo suficiente como para lograr cerrar los ojos y ser capaz de comenzar alejar la voz de mi consciencia estaría bien que el chamuco nos echara una mano tal vez para saber qué hacer la verdad porque al final queramos o no siempre nos enseñaba el camino cálido protegido negro oscuro oh no supongo que me escuchó el repentino sonido de una ventana haciéndose trizas me hace abrir mis ojos de abrupto causando que un escalofrío recorra todo mi cuerpo de inmediato los recuerdos de las llamas regresan a mi mente avivando un dolor fantasma en los lugares donde ahora tengo cicatrices busco a George por instinto pero todo lo que encuentro en mis manos son las sábanas dobladas sobre sí mismas y rastros rugosos en el colchón indicando que alguien estuvo ahí pero George no está fuck apartándose todo el sueño y con el corazón latiendo excesivamente rápido me levanto de la cama observando atentamente mis alrededores buscando algo que pueda parecer anormal o extraño pero es la misma habitación en donde caí dormido hace no sé qué hora es quizás las dos o tres de la mañana a juzgar por lo oscuro de la habitación el miedo de que algo malo suceda se expele por los poros de mi piel hay algo que no anda bien llama a George llama a George George susurro con miedo de que alguien o algo me escuche mi cerebro capta una clase de interferencia una sensación de que algo no encaja algo dentro de mi espina que me advierte de que hay algo ilógico en esto una especie de sonido grave que penetra en mis oídos una vez me aseguro de que mi entorno sea seguro me armo de valor y me levanto de la cama en busca de mi teléfono por más que le busco no está en ningún lugar George George nuevamente mi voz no es más que un susurro siento que si elevo un poco más mis pulmones algo me encontrará algo innatural fuera de lo que puedo reconocer como naturaleza camino a paso lento hacia la puerta de la habitación tengo el miedo pegado a la espalda y mis manos están frías veo dos posibilidades gritar para ver si George me responde y solo es que se le cayó un vaso o explorar el apartamento en busca de algún peligro ninguna opción parece segura en verdad no hostia puta que me estás contando que me estás contando gritar a por George o explorar por peligros fuck 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 a ver a ver aquí está oh wow lo mejor sería armarnos de valor y explorar no crees lo importante es no morir you have a good point cosita guapa you have a very very good the point ok ok vale vale I can do that todo el picaporte de la puerta y lo giro en pos de las manecillas del reloj al hacerlo hace un extraño sonido chirriante de no ser porque estoy prestando especial atención en hacerlo despacio sea lo que sea que enerva mis nervios ya se habría dado cuenta de mi presencia el apartamento parece especialmente oscuro con un sutil brillo azul proveniente desde la ventana que da al exterior que lo hace lucir tétrico y sombrío George intento llamarle con un ligero murmullo existe la vaga posibilidad de que esté más cerca de lo que creo y logre escucharme George pero no contesta ¿qué es lo que escucho? en vez de eso me recibe una sombra grande y maciza apoyada en la pared que me da la sala de estar la piel se me eriza y doy un paso hacia atrás la interferencia se hace un poco más ruidosa me molesta en los oídos ¿what the fuck? pero por extraño que parezca no proviene de la mancha oscura apoyada en la pared sino desde el otro lado donde está la sala de estar George la mancha desaparece y un movimiento sutil pero rápido coloca una mano sobre mí es George que con el dedo índice sobre su boca y una expresión preocupante musita silencio con sus labios wait this is real ¿esto es real entonces? ¿es real lo que está pasando? sus ojos abiertos más de lo normal me dicen que algo no anda bien y es solo ahora que me doy cuenta del arma en su mano mi corazón da un salto y se paraliza no puedo hacer más que obedecer sus instrucciones espera lo que más puedas y no te muevas tu vida depende de ello ¿qué? ¿cómo? ¿I have to do something o algo? ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando? ¿qué? extendiendo su palma hacia mí y agitándola con movimientos cortos y rápidos George me hace entender que me quede exactamente donde estoy y no hago ruido entonces comienza a avanzar otra vez hacia el borde de la pared para asomar su cabeza hacia la sala de estar mi corazón va a explotar sea lo que sea nos está esperando con sed de sangre e intenciones oscuras George camina despacio entrando poco a poco al lugar mis manos tiemblan y siento la necesidad de no quedarme solo pero no puedo moverme estoy paralizado del miedo ¿qué está pasando? George desaparece por el borde de la pared agudizo el oído para sentir cualquier sonido que indique un peligro inminente pero no hay nada cero como si de repente todo se hubiera detenido es entonces cuando empiezo a ver leves trazos anaranjados y rojizos en el borde de las paredes una luz extraña proveniente desde el lugar a donde había desaparecido George el silencio era antinatural no escuchaba ni mis latidos solo veía como si de un segundo a otro me hubiera quedado sordo pero no era así Lucas corre el grito de George y el explosivo el explosivo ruido de una bala siendo disparada son como un golpe en mi estómago comienzo a correr hacia la sala de estar de donde proviene la luz anaranjada sintiendo chispazos en el ambiente pequeños sonidos de cosas reventándose como madera ardiendo ¿qué coño está pasando? entonces me encuentro a George arrodillado en medio de la sala jadeando y con dificultad para respirar rodeado de llamas que rápidamente se abren paso hacia donde está él no, no entres me grita sacando a rasguños las pocas reservas de oxígeno que tienen sus pulmones George no, aléjate no puedo no puedo Lucas por lo que más quieras no entres oh dios what is happening Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.